La verdad es que ya me cansé de esto, está grabando intros a cada rato de hacer una intro para la intro Si hay una intro, ¿por qué tengo que...? Estaba diciendo un intro antes del intro ¿Qué es eso? Rueda intro ¿Cómo están? Espero de corazón que estén muy pero que muy bien Bienvenidos a Nitran Hipster, el podcast, Nitran Hipster Podcast Tres palabras, fácil de pronunciar, sí, esto está como atravesado aquí, ahora sí ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo está todo? Dejen abajo su comentario de, ah, me ha ido bien, me ha ido regular, me ha ido mal, no sé Comenten lo que quieras, tú aquí abajo Yo te invito a comentar, yo te leeré, te responderé, te hablaríamos de un monólogo, que soy yo solo Tú hablarías, pasaríamos a un biólogo Chiste de la luthier clásico Vamos a lo que vamos El día de hoy, se los prometí la semana pasada, vamos a hablar de mi libro Bueno, no mi libro, pero sí, porque mi libro sería Mi libro Lo pude haber hecho en la otra cámara, pero Me iba a imitar a droga Así de gratis con Mi libro Luna de Plutón Yo no lo pude terminar Ya habré llegado como al tercer capítulo Y ajá No me gustó tanto Ahora, el festival de la blasfemia Me parece increíble O sea, me río Por lo menos una vez al año lo leo Porque vuelvo a recordar los chistes y me parece Me parece increíble Está muy cool Me pareció mejor que Luna de Plutón Obviamente, Luna de Plutón es una novela De ciencia ficción, no sé qué Pero yo no vine a hablar de Dross Yo no vine a hablar de Dross Vine a hablar de Este es uno de mis libros favoritos Los mostré la semana pasada Los pecados del cine Una historia secreta del séptimo arte Casos famosos de actores, directores y productores Que se involucraron en escándalos Chismecito, chismecito, chismecito time Ok Ya vamos ahorita con el chismecito time Pero El libro que descubre los escándalos más sonados En la industria cinematográfica Detrás de un mundo aparentemente perfecto Construido por guionistas, productores, directores, actores Y periodistas Se esconden Sorprendentes historias de corrupción Drogas Y Creo que esta palabra no la puedo decir Creo que la anterior tampoco la podía decir Vamos a decirle chaca chaca A los entendidos ya saben que es chaca chaca Así como crímenes espeluznantes Es una pasada este libro Vas leyendo, vas descubriendo Cosas que pasaron en el Hollywood de los años 30, 40, 50 y así va Poco a poco hasta la actualidad A ver si se publicó en el 2000 No recuerdo Pero Antes del 2010 fue Eso estoy seguro Si vieron el episodio anterior Entendieron El chistecito sobre el año Índice Hacer esto con un solo más no es difícil Pero Agradecimientos Introducción Hollywood Entre Sodoma Y Babilonia Mucho cuidado Capítulo 1 Rayos Es verdad que no puedo decir esta palabra Bueno Chaca chaca Pau chico Pau Pau Que luego ese tipo de películas retro Tenían unas bandas sonoras Las películas de ese estilo de hoy en día No tienen bandas sonoras Es puro Y ya Hay un Pau chico Pau Pau Una cosa Un tipo que llega a la puerta Toca Y el fondo musical Antes se hacía cine para adultos Y hoy no Y se hacen son Escenas De hecho se les llama así escenas Ya no hay película Qué triste Recomendación Si quieren saber más sobre este mundo O no Pero la película es genial Boogie Nights Véanla Es Es una carta de amor El cine En este caso Para adultos Pero habla mucho De cómo eran Los Ángeles En los años 80 Puede ser Entre 70 y 80 Por ahí La película es de los 90 Creo No me acuerdo Pero vamos con Mi caso favorito Que se los dije La semana pasada Página 174 Bueno 174 Sharon Tate Si ustedes no saben Quién fue Sharon Tate Como ver Esto aquí para poderlo cerrar Fue una actriz de cine Casada con Román Polanski Y les voy a hacer Spoilers Pero a la vez No es spoilers De Once Upon a Time In Hollywood No tengo que conocer El contexto En el que se narra Esa película De mis favoritas Mi ranking de Tarantino Cambió Eso lo hablaremos después Siempre cambia Siempre está cambiando Perfectivamente La número uno Para mí De las películas de Tarantino Es Rápido Te doy cinco segundos Para que intentes Decirme Abajo en los comentarios Cuál crees tú Que es mi película Favorita de Tarantino Cinco Cuatro Tres No, esa no es Borra y pon La otra que estás pensando Y empieza otra vez Cinco Cuatro Tres Dos Uno Es Bastardos sin Gloria Lo dije Ya, oficialmente Siendo que es la mejor Película de Tarantino O sea Las he vuelto a ver Todas poco a poco O sea No Yo las vi todas Pero no las había vuelto a ver Como en maratón Y creo que de número uno Sin duda Sin duda Está Bastardos sin Gloria Fue Fue Esa película para mí Es como un evento Un evento cinematográfico Tarantino Tarantino Cinematic Universe Puede pasar Bueno, ya existe Pero es como Está dividido en dos partes Lo real y lo ficticio En fin Sharon Tate Sharon Tate Esposa de Roman Polanski Increíble actriz Interpretada en la película Once Upon a Time En Hollywood Por Sharon Por Sharon Tate Casi Por Margot Robbie Leonardo DiCaprio Hace No Cliff Booth Es Brad Pitt Rick Dalton Es el nombre de Leonardo DiCaprio En fin Sharon Tate ¿Qué pasó? La mataron La Terrible Horrible Fue horrible Un asesinato terrible Que de hecho Es lo que acaba Con el movimiento Flower Power De los hippies Que una amiga June Hola si estás viendo Saludos Te mando un abrazo enorme Convertió una imagen Que fue demasiado real Era un meme Que decía que Los metaleros Son gente buena Que se disfraza De gente mala Pero que los hippies son Gente mala Que se disfraza De gente buena Y muchas veces sí ¿Ok? La gente hippie No es tan buena Como aparenta No No ¿Tú eres hippie? Báñate Empeza por ahí Yo le puedo decir ¿Por qué me acabo de bañar? Por eso estoy como Estoy despeinado No he prendido esta cámara todavía Vamos a seguir acá Tú y yo Tú y yo En fin La mataron de manera horrible Estaba embarazada Como de 8 o 9 meses 15 no sé Estaba muy 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 embarazada Perdón Si tenía como sus 8 meses Y ni eso Detuvo a los asesinos Creo que eran Tex Watson Bueno Tex Sí lo recuerdo Squeaky no recuerdo No Squeaky no era De los asesinos Bueno No recuerdo ahorita Los nombres de los demás asesinos Pero es un caso Bien escabroso Y aquí cuentan eso Vamos a leerles Un pedacito De Sharon Tate La tragedia de Sharon Tate No, no puedo No puedo No puedo hacer eso A menos que haga lo siguiente Así que voy a poder hacerlo bien Y voy a cambiar esta cámara Cambiaré esta cámara Para hacerlo bien La tragedia de Sharon Tate Seguramente la peor ocurrida en Hollywood Y en el mundo del cine El horror que experimentó ella Sería algo imposible de plasmar En una película de ficción Plin Lo que pasa El problema con hacer a Dross Antes me salía genial Me salía identico Es que después de Escuela de Nada Dejé de hacer a Dross Y empecé a hacer a los Muchachos de Escuela de Nada Haciendo a Dross Entonces Esto como No O sea Sí pudo ubicar la voz de Dross Pero tengo que hacer a Juro el Plin Antes no Y además ellos lo hacen como Eh Sharon Tate La imitan Gritando Y esa es su imitación de Dross Pero Ya es como que un elemento Sólido de Me estoy asando Dross No sé cómo hacías Cuando hacías esto Pero Bueno obviamente No usabas peluca ni sombrero O sea si usabas sombrero Pero no peluca Por cierto Parecía que si un Willy Wonka El Willy Wonka De la Wonka Experience Y los que le leí Bueno Fue un Un chiste Porque En realidad no leía casi Pero ya yo me leía Si no se los voy a leer Pero si te voy a contar Lo siguiente Estaba abierta la gaveta La otra también Pero no cerró Bueno X Eh Hay un Un cuento Ahora se voy con el chisme Como tal Sharon Tate La encuentran Muerta No voy a hacer chistes de muerta Porque Sharon Tate Pobrecita La encuentran Ahí ¿No? La policía Y a otra Severin Los La Bianca Eran esos O los que mataron después No me voy Muy bien Quienes fueron Todos los 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 desvividos Pero Lo consiguen la policía Y empiezan a hacer Sus investigaciones Y hay ciertos Sospechosos Y teorías De como este Terrible Desvivición Estoy dando De no decir la palabra Que ya la dije Como siete veces Pero no importa Que esta terrible Desvivición Se pudo evitar Sharon Tate Era A ver Era muy conocida En Hollywood Y se conocían Muchos Muchos Mucha gente Los conocían Se conocían entre ellos Y ¿Por qué estoy hablando de esto? Y lo voy a interrumpir aquí Porque se me olvidó Esta semana fue el día del libro Algún día de la semana Fue el día del libro Unos avisaron el martes Otros el miércoles Otros el jueves Se me olvidó Que día fue Pero por eso estoy avisando Que estoy hablando de esto Por el día del libro ¿Lo voy a poner en el título? No Porque la gente no va a darle click A El día del libro No Qué raro lo del día del libro No Porque Está el día del árbol Que de por sí ya es más raro Que celebramos el árbol Luego matamos el árbol Para hacer libros Y celebramos el día del libro Curioso Las cosas de la vida Y qué raro el día del árbol O sea ¿Saben qué? Esta es una anécdota cortica Aquí Cuando yo era pequeño Y me aprendí el himno del árbol Ya se me olvidó Pero recuerdo que era algo así como Al árbol debemos Solicito amor Jamás olvidemos Que es obra de Dios No me acuerdo más nada Y yo me aprendí esa canción Y estaba muy pequeño Y me dio por Cantarle el himno del árbol A todos los árboles Después de que yo aprendí esa canción Y yo vivía una granja Y yo vivía una granja Había como 30 árboles O sea Yo era un niño Particular Imagínense que Si tienen hijos Sobrinos o algo Abran la ventana Y está Este niño chiquito Para aprender un árbol Al árbol Debemos Solicito amor El árbol no escucha Yo le estoy cantando a la nada Son cosas que pasan Pero retomando La retomación De lo que ya dije antes Pero que me fui para allá Pero me fui por otra rama Del árbol Eh eh Ah Genialidades que pasan En vivo No en vivo Porque estamos grabando Pero Eh Sharon Tate La masacre de De Cielo Drive Se llamaba esa casa Bueno Era muy conocido Y tenía muchos amigos Entre esos Estaba Bruce Lee Estaba Quiero decir Paul Newman Pero no era Paul Newman Era Estoy tentado a abrir Se me acuerdo El de De la película Esta de la segunda guerra mundial Que lo Ay Que él se escapa Eh Vamos a ver si recuerdo el nombre Que no creo Pero Eh Era como El galán de ese tiempo De acción Que ya de esos casi no hay Personales que sean así De acción Este Un show on tape Rosemary's Baby Si exacto El pandilla de seguidores Polanski No Dos meses Más tarde Charles Manson Bueno si Por si no lo saben Todo esto fue orquestado por Charles Manson No hay que canta The beautiful people The beautiful people No ese no Otro Susanna Atkins Fue uno de las De las muertes De las Asesinadas Bueno Ya me acordaré El nombre del tipo Porque no lo estoy googleando aquí Eh Pero Se muere Sharon Tate Y era amiga de mucha gente Y acabo de leer Creo que eso no sale en este libro Y no No sé dónde saqué esa información Seguramente fue de un artículo De internet Los doce del patíbulo ¿Será esa? No, me equivoqué de película Pero casi Lee Marvin, John, The Dirty Dozen No Ese me va a salir ahorita el nombre de la película Los violentos Es que no quiero dejarlo sin el nombre De De este pana Bueno, no era pana mía Bueno, ya me acordaré Paul Stanley Mentira, ese es el canal de X Bueno, eran muy amigos De hecho, le estaba muy enamorado de ella Si ven One Upon a Time en Hollywood, el que atire Que dice ella, no sé qué tal Y Me quiero acordar tanto del nombre en este momento Déjame darle pausa porque no voy a Vamos a grabar con esta camarita Ajá El nombre, el nombre, el nombre The Great Escape Me acordé el nombre de la película The Great Escape Steve McQueen Steve McQueen Steve McQueen Steve McQueen Steve McQueen, ven yo Steve McQueen Bueno, ya está enamorado de ella Y... pero nada No se daba, no se daba Resulta que Steve McQueen Ellos se reunieron Esa noche de los... De los... Papá, papá De esa palabra Ellos se reunieron en un restaurante Muchos amigos Y a esa... A esa reunión está invitado Steve McQueen Bruce Lee Porque era muy amigo de Sharon Tate De hecho le enseñó Artes marciales para una película No recuerdo cuál fue Pero eso incluso se ve en One Suponete de mí en Hollywood Le enseña Practica y no sé qué Y estaban invitados esa noche a cenar Y no fueron No fueron Lo cual los hace Entre comillas sospechosos Bruce Lee no recuerdo Por qué no fue Pero Steve McQueen Y aquí es donde viene el chismecito Tenía Vamos a prender esta cámara Ya está aquí Steve McQueen Tenía lo que se conoce popularmente Como una Amante Como una Ok Escondida La moza La señora que Él dijo No, no Yo Dale Yo voy Yo voy Yo voy Le dijo a Sharon Tate Trancó Lo llamó a la otra Llegate Voy corriendo para allá Mi amor Salió corriendo para allá Y no fue para allá No fue para la reunión Al ir para la reunión Como que Este estaba invitado Y no fue Algo raro aquí Algo raro pasó aquí Llega Las investigaciones Y descubren En la escena del crimen Los lentes De Bruce Lee ¿Qué hacían los lentes De Bruce Lee allá? ¡Ay! ¡Ay! Hermano Hermano Nada Practicaron karate Y de verdad No es como Un Pau Pau Y consiguieron eso Los lentes allá Y fue como Persona de interés Porque Bruce Lee Y Bruce Lee No fue Y pudo ir Y si hubiese ido Bruce Lee Iban a ser más personas Y no hubiesen podido Cometer eso Imagínense ustedes Que hubiese pasado Si Bruce Lee Llegaba Hubiese estado ahí metido Y llega la gente Eso hubiese sido Tekken 12 No sé por qué Tekken van Por eso dije Tekken 12 No creo que vayan Ya por el 11 Van por el 8 No sé Yo me quedé en Tekken 3 Con eso te lo digo todo Y Y los hubiese acabado Pero No fue Robyn Polanski El esposo de Sharon Tate Durante el velorio Te dio cuenta Que Steve McQueen No fue Porque tenía tanta culpa De no haber asistido Porque andaba con la otra Las decisiones de la vida Porque Sharon Tate lo consideraba Su amigo Su amigo Estaba muy franzoneado Steve McQueen Y él no fue Porque sentía mucha culpa De que Oye no fui a A A la fiesta de Sharon Por irme con la otra Y la mataron Y Robyn Polanski Nunca se lo perdonó Jamás Le perdonó Eso a Steve McQueen Lo cual es irrelevante Porque Robyn Polanski Hizo algo terrible Horrible Que tampoco Lo puedo decir ahí Ustedes investiguen Que hizo En la casa Jack Nicholson Entre Sodoma Y Y Babilonia Se llama El libro Bueno El subtítulo que le pusieron ahí Tiene como ocho títulos Este libro Y Y Hizo cosas horribles En la casa Jack Nicholson Y se fue A Europa Y no ha vuelto a entrar A Estados Unidos Porque si Llega a poner un bien A Estados Unidos Le ponen los ganchos Y hasta aquí El cuento de hoy Si me acuerdo Otra cosita Mientras Voy al otro tema Del video Les contaré Que Que tal Pero si Ese es Uno de las pequeñas historias Que está aquí Que le metí masaña Porque estoy Por lo que acabo De volver a leer Eso no sale aquí O sale en otro episodio En otro capítulo Perdón Puede que en el de Robyn Polanski Salga eso La gente que no fue Al velorio De Sharon Tate Y donde estaban Y que estaban haciendo Turbio hermano Turbio Re Turbio Ajá Volvamos aquí Ahora si Voy con el tema Del video Bueno El segundo tema Segundo tema Del video Esto si no lo saqué De escuela de nada Porque yo no llegué A ver el He escuchado la referencia De segundo tema Pero no recuerdo Haberlo visto Yo llegué tarde De escuela de nada Estoy hablando mucho De escuela de nada Hoy Que raro Eso que les va a pasar algo No mentira Mentira Ni Dios lo quiera Ellos no creen en Dios Así que bueno Se lo ganaron Mi pequeña colección De cómics De eso vamos a Vamos a hablar De eso Vamos a mostrarlos A ver Mis primeros cómics Tuve uno De The Punisher Que no sé cómo Obviamente Eran cómics Y me lo compraron Y quiero volvérmelo a comprar Porque era muy cool Porque The Punisher Estaba persiguiendo Alguien que era muy grande Gordo Calvo Con un traje morado Y no era Kingpin Curioso Y se perseguían Por unos trenes Y era muy grotesco El arte Y me gustaba Yo siendo pequeñito Ya me gustaba Ese tipo de arte Pero vamos aquí Tenemos una lista ¿Se acuerdan del unboxing Que les dije Para esta semana? Bueno Vamos con eso De a poquito A lo mejor intercalo Estos videos Con un B-roll Puede ser Puede ser No confirmo Ni niego Pero vamos con Este libro Que me traje de Barquis Y se meto De mis primeros libros Que me regalaron En mi vida Cómo dibujar cómics Al estilo Marvel Stanley Y John Buschema Sí Buschema 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 Ese es su nombre Aquí nos Debería prender La otra cámara Este libro Tiene años Conmigo Añales Yo tendría como 5 años Cuando me lo regalaron Es increíble Increíble Si ustedes quieren Aprender sobre El cómic De los años 60 70 Ese tipo de ilustración Es Es precioso Es precioso Te enseña mucho Sobre cómo es Ilustrar un cómic Y vamos a ver Si hay otro libro Por aquí De los viejitos De mis favoritos Ok Este libro Tiene una historia Graciosa Los Oscar De Jonathan Gilabert Gilabert Gilaberto No sé Este libro Me lo regalaron Cuando A ver Puede ser 2008 Me dio dengue A mí me ha dado dengue Dos veces en mi vida Dos Dos veces O dos Por si eres Llega a ser spoiler De una película Pero ahí es como Un 3X Yo tenía dengue Estaba Cuando me dio dengue Sí Creo que fue cuando Me dio dengue Cuando me dio Otra moridera rara Y yo estaba No había habitaciones Normales Había solamente Habitaciones en el área De terapia intensiva Y Dios quiera Que ustedes nunca Hayan estado En una habitación De terapia intensiva Pero es lo peor Del mundo Es una habitación Sin ventanas Sin reloj No sabes cuándo pasa el tiempo Cuándo Es horrible Es horrible Y me lo regalaron Y se perdió En el olvido Cayó en un Espacio liminal O sea Desapareció del universo Hasta hace como dos años Que lo encontré Y tampoco No sé Cayó del techo así No recuerdo dónde salió Y apareció Y yo fui feliz Fui feliz Porque ahí he sacado Muchos datos de toda la vida Que si Anthony Hopkins Tiene el Oscar Mejor actor principal En una película Donde sale menos de 10 minutos Creo No recuerdo Tengo rato Que no lo veo Pero es genial Es una genialidad No sé si lo saben Pero amo las películas En general Y eso me lleva a Este librito Que muchos lo pueden odiar No voy a hacer un recorrido Por todos Mis libros Porque la mayoría Están en Barquisimeto Pero este libro Librito Es de una directora Llamada Katherine Hardwick Creo que se pone Hardwick Y es Crepúsculo Diario de la directora Cómo hicimos la película Basada en la novela De Stephanie Meyer ¿Por qué yo tengo este libro? Lo segundo y principal Es porque es un Es un diario De cómo grabaron la película O sea La directora Escribió cada detalle Desde el scouting Todo 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 el proceso De realización de la película Lo plasmó en este libro Y es su diario personal De por qué hizo las cosas Como las hizo Que quería plasmar Que sí se ve Que no se ve Entonces cuando tú ves Un libro así O sea Lees un libro así Y vuelves a ver la película Te das cuenta De que todo el mundo dice Que Crepúsculo Es una porquería de película Pero después de leer este libro Te das cuenta Que sigue siendo una porquería Pero entiendes Por qué la directora Hizo las cosas que hizo Y lo digo como fan de Crepúsculo Uno de mis grandes secretos Que ya lo he comentado En otros videos Yo soy fan de Crepúsculo Muy fan de Crepúsculo O bueno Lo fui Tengo todos los libros Hasta los apócrifos Se llama Como el de La breve vida De Brie Tanner Y sí Ya lo dije Ya sigamos Move on Del tema Aquí sí vamos Con Los ¿Será que Reviso otros libritos O cómics? Vamos con un cómic Muy particular Este lo compré En la Comic Con Del 2022 De julio de 2022 Es de Daredevil Si no lo saben Es de mis superhéroes favoritos Y es más Eso amerita Un solo video Todo el tema de Daredevil Pero les voy a mostrar Y mi pequeña confusión A ver Está tan emocionado Porque conseguí un cómic De Daredevil No me importaba cuál era Y era el número Cuatro O tres de cinco O cuatro de cinco Ahorita no recuerdo Y lo compré muy emocionado Porque yo dije No Born Again Es de los mejores Arcos argumentales De la historia del cómic Tengo que tenerlos todos Así sea por grapas Individual Y me lo compré Resulta que no era Born Again Era Reborn No es lo mismo Es lo mismo Pero no es lo mismo Born Again Y Reborn Reborn No es lo mismo Y nada Jan Fiale Hollingsworth Tu Tu culpa tuya Y lo tengo marcado Porque me encanta La portada Cosa que también Aplica A Donde están A este A estos dos cómics Que tengo en esta sola Bolsita Este de The New Avengers Está Tony y todo Mentira No grito así Y este Que me parece Una preciosura Y también quiero mandarle Marcar De The Amazing Spider-Man Estos si están en inglés Los cómics Tengo muy pocos en español Que si dos Y no sé dónde están ahorita De hecho Los estaba buscando Para el video Y no los consigo Me he cambiado de cámara Por si esta no está grabando Me da un miedo No está grabando Porque hubo muchos Chistes visuales Y triste Si no estuviese grabando Entonces Cómics nacionales Tengo uno solo Vivo en Venezuela Tengo un solo cómic nacional Y me lo compré hace años Y ya no recuerdo De qué trata Y asumo que se pronuncia CC Go Aquí CC Go Es como En unas carreras Sin seguro Y sin freno A ver Yo he aprendido a No criticar Lo que no me gusta No criticar Lo que no me gusta Sí Por ejemplo A mí no me gusta El arte En aerosol No lo voy a criticar Porque no me gusta Ok Y me tengo que traer Mis palabras Porque hace poco Subí en Instagram Si no me siguen En Instagram Baja Y Sígueme ahí En el Donde está todo En mis videos Hay un resumen Del capítulo completo Timeline Y mis redes sociales Que tengo una sola Que es Instagram Facebook no la uso Casi Antes estaba Pero ya no Y Este tipo de arte A mí en lo personal Está bien Para los que le gustan Pero a mí no me gustan Este tipo de arte Que es muy digital Que se ve que es digital Que el color es digital A mí en lo personal No me gusta Pero no lo voy a criticar Porque es una cuestión de gusto Pero sí Entonces técnicamente Se lo estoy criticando No lo sé No lo sé Entonces Ya que cambiamos de planes Y todos los cómics De Daredevil Que no son pocos Aunque en realidad Los tengo como Trade paperbacks Que es un form De eso también Podríamos hablar un día De los formatos de cómics Voy a seguir con los libros Y puede que una novelita O dos novelitas gráficas Tengo una camisa de Batman ¿Qué tiene que ver esto? Con que no le has dado me gusta Tú aquí No le has dado me gusta Y sí que por ese chisme De Sharon Tate De Bruce Lee Y Steve McQueen Tú no te lo sabías No me merezco un like Baje y dale like Ahí Like Una fuente de información O desinformación Depende de cómo lo veas Ja ja Like Por favor anda Y suscríbete ¿Estás suscrito? Seguramente estás suscrito Pero igual Chequea que ahí abajo Diga suscrito Y hay una campanita Hay una campanita Y está en gris Cliqueala Porque se active O está en gris Está activada y la desactiva Sería triste Pero activa la campanita Para que sepas que días Los viernes a las 7 Salen mis 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 videos Entonces Este cómic Novela gráfica ¿Será que terminamos con este? Llegamos media hora aquí Pero bueno Vamos a ver si Si nos da chance de otro Batman Damn Batman Damn Damn Batman condenado en español Es una novelita gráfica Que me volvió el coco Y por cierto Aquí va otro chismecito En el primer tiraje de cómics De esta novela gráfica Hay una secuencia En la que Batman llega A la baticueva Se empieza a quitar la armadura Queda en pelotas Y Porque ¿Sabes? Está como Está agotado No sé qué Está llegando su ¿Saben? Como volver a ser Bruce Wayne Que en realidad es Batman Siempre X El punto es que Fue la primera vez Que se vio El El miembro El El batimiembro El batipipí El batitrozo La batimorcilla El batichorizo El batilonganiza Cualquier chiste Sobre miembros Masculinos Pónganle un bati antes Y ahí está Cómico Y se armó un escándalo Porque la gente decía ¿Pero por qué le tenemos que ver El batimie Eso a Batman? No Porque obviamente Batman no tiene Batman hay dos cosas Que no hace No tiene miembro Y no Ustedes saben que es lo otro No lo puedo decir aquí Cuando un día tenga Patreon Digo que Que es lo que Batman No se va a ti come Según DC ¿No? Pero Nada Se armó un revuelo Por eso Podría mostrar Bueno Eliminaron esa imagen Y la censuraron Y ahora no se ve Y podría mostrarles Esa 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 página Pero en un B-roll Si lo muestro En un B-roll No lo voy a mostrar aquí A lo bestia Y ya les iba a hacer spoilers Bueno Si Si están aquí No les gusta este tipo de cómics No es un spoiler grande Pero Va de la mano De una manera Mágica Sin tu saberlo En realidad te enteras En las primeras páginas O en las últimas No lo sabes Que es una secuela De esta belleza Joker De Brian Azzarello Y el arte es el Ibermejo Este también es El Ibermejo Y de Azzarello El de Damn Este cómic Tiene Yo tengo una relación Amor-odio Con este cómic Otro chismesito Fíjense Cuando este cómic sale Sale en la misma época Que sale The Dark Knight Y a ver Este Joker Es idéntico Al de Heath Ledger Ok Tiene el saco Grande Saco largo Murado Guantes Cicatrices En vez de una sonrisa Y ya A ver si Lo puedo enfocar aquí Ok Es la vida imagen Del Joker De Heath Ledger ¿Qué pasa? Que ni Que Sofranoblan Quiera admitir No quiere decir Que está relacionado Esto con la Identidad visual Del Joker En su película Ni esta gente Quiere decir Que es inspirado O sea No se sabe Que fue primero Si el huevo O la gallina Yo siempre dije Que fue primero La gallina Porque si fue primero El huevo ¿Quién lo empolló? Pero desde un punto de vista Creacionista Desde el punto de vista Evolutivo Si sería El huevo Porque tiene que ver Un huevo Para que salga la gallina Uroboros Ah Una cosa Para este cómic Y para que vean Que no es mi hate Hacia el arte nacional El arte de este libro Tampoco me termina De encantar Justamente Porque hay mucho De este arte Digital Que se ve que es digital Que es pintado En un programa De computadora No te pido Que seas como algo Que les voy a mostrar Más adelante Totalmente manual Pero no es lo mío No es lo mío Esto si es más lo mío Y la gente que sabe cómics Me va a odiar Pero me gustó mucho más De los tres cómics Este fue el que a mí Más me gustó Robin y Batman Porque es una belleza Es una Una belleza ¿Por qué digo que es una belleza? Digo que es una belleza Porque es Con mi técnica Favorita de la vida Que son las acuarelas Todo el cómic Son acuarelas Y a mí eso me parece Una belleza Pero a un nivel A un nivel Que Que me hubiese encantado Formar parte de Si algún día Un cómic sería así Este estilo Es hermoso La mancha Como se corre Por la ciudad gótica Que la hace ver Todo sucio Las alcantarillas El traje de Robin O sea Resalta porque Es el rojo Con anaranjado Con verde Sí Con verde Con todos estos fondos grises Y Es una belleza Una belleza Una belleza Vamos con Con dos últimos Y Y ya para ir cerrando Eso también Hay más libros Y todos los de Daredevil Pero eso va a ser Un episodio dedicado Enteramente a Daredevil El próximo Puede ser No lo sabemos Este libro Que también fue un regalo De mi hermana Hace años Mythology El arte de Alex Ross Alex Ross Es Un artista Pero un nivel de artista Él trabaja con Wash Que es entre Acrílico y acuarela Así lo defino yo Pero no es así Dios mío Qué belleza O sea Solamente miren Este Superman Aquí está enfocado Aquí sí está enfocado Este Batman Es una belleza Del libro Y honestamente A mí me gusta más El trabajo de Alex Ross En DC Que en Marvel No es que esté mal Uno sobre otro Es que en DC Fue una belleza Él es el artista Detrás de Kingdom Comes Kingdom Comes O Kingdom Come No sé Una belleza Una belleza Me gustaría tener dos Para uno Para tener O sea Este y comprarme otro Para enmarcar todos los artes Que hay en este libro Es un libro Donde te muestra Su proceso creativo Sus inicios Cómo inició Lo que empezó Los dibujitos que hacía A la edad Que tú y yo Hacíamos a la misma edad Era lo mismo Y cómo desarrolló su arte Cómo se desarrolló Como profesional En el área del arte No sé si se dice así Pero bueno Es una belleza De libro Es hermoso Y en mi marco Me lo regaló a mi hermana Y yo podía pasar No sé Horas Bueno dos horas Tampoco que pasó Siete horas No Pero puede pasar Dos horas viendo Analizando el arte El trazo La pintura Es un libro Hermosísimo Hermosísimo Vamos con el último Que fue un regalo También De John ¿Quién es John? Al que siempre le mando saludos Juntos Julián O Liz Este regalo Que no lo vi venir Porque me confundí Bueno Es una historia muy personal Entre él y yo Pero The Batman The Art Of The Batman ¿Ok? Es un libro Que Retrata Todo el proceso Creativo Detrás de la película A nivel visual Porque el traje de Batman Es como es De donde sale el logo El logo del pecho Que cosas son funcionales Que no Los diferentes tipos De trajes Que no se usaron En la película Los que sí se usaron ¿Por qué se usaron? ¿Por qué Ciudad Gótica Se ve como se ve? ¿Por qué los colores Que se usan? ¿Por qué los trajes Son como son? Es todo lo que sea The Art of Seguido del nombre De la película Son libros Que vale la pena tener Este es uno de ellos Es un libro Hermosísimo Hermosísimo Para cosplayers Escúchame tú Que eres cosplayer Mentira Y si no Ahora eres cosplayer Ponte a hacer un cosplay Búsquense siempre Referencias Detrás de cámaras No saben cuánto ayuda Porque descubres Cómo lo hicieron La función que tiene Porque a veces En las películas Vemos elementos Que están ahí Y para uno Están ahí Pero hay un ¿Por qué están ahí? ¿Por qué es ese color? Ah, porque cuando le pegas La luz Es cierto Ángulo Cambia de color Supóngase No sé Que Barney Era azul Pero por las luces Del estudio Se veía morado Y tú vas Y te compras Una tela morada Y cuando le pegan Las luces El vestido cambia A violeta A morado Bueno, ustedes me están Entendiendo lo que estoy diciendo Violeta y morada Es casi lo mismo Pero yo sé que me entendieron ¿Ok? Entonces Háganse un favor Y estudien Muchos personajes Quieran los Antes de terminar El episodio pasado Se me olvidó De decir Qué videos iba a borrar Así que voy a borrar Dos Voy a borrar El video con más Vistas que tengo Que es mi Mi review Sobre los jokers ¿No? Que era No, creo que era mi crítica Del joker De Jared Leto Salgo sin camisa Peso como 30 kilos Con la ropa mojada Todo pintado de blanco Sin cejas Terrible 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 No lo busquen Sí Voy a dejarlo una semana Por si lo quieren buscar Pero no lo ven No se hagan eso Y voy a borrar La reseña de Pantera Negra Porque el título El título sería gracioso Pero Era como que Ay vale Pero era 2016 creo No me acuerdo Y por ahí estaba El gancho del título Entonces Voy a borrar Esos dos videos Porque No borré uno La semana pasada Así que esta semana Toca dos Y sí Este libro es hermoso The Art of the Batman ¿Cuál es el mejor Batman?